En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con ecuaciones, con ecuaciones utilizando también las referencias. Entonces, en este ejemplo, voy a insertar varias, por ejemplo aquí, las ecuaciones se pueden meter hablando de ec lo que sea, o en inglés equation lo que sea, pero una forma habitual también es utilizar quebrados, por ejemplo, entre paréntesis, por ejemplo, así. Según la expresión tal, poniéndola así, y seguimos escribiendo, y para escribir la ecuación, de una manera habitual, tradicional, mal hecha, es esta. Insertar una ecuación, por ejemplo, e igual a mc2, y ahora aquí quieres meterle el número. Entonces le pondrías el 1, y lo que se le hace aquí es empezar a meterle tabulaciones como si no hubiera un mañana, hasta que se quede esta auténtica bazofia. Esto no vale absolutamente para nada. Entonces dices, es que como no se me ha quedado centrado, pues mira, lo cojo y lo llevo aquí a la izquierda. O otro te podría decir, no, yo es que quiero que esté como centrado aquí en medio, pues lo pones aquí a vista, ojo, y luego se te queda así. Esto es auténtica basura, esto no vale para nada. Lo que voy a hacer es deciros cómo pienso yo que hay que hacerlo. Bueno, entonces, la manera de hacerlo es, en primer lugar, insertamos una tabla, una tabla de dos columnas, vale, y tantas filas como ecuaciones queramos meter. Vamos a decir que queremos, por ejemplo, meter tres. Vale, lo dejo así. Yo lo que hago es, si esto tiene un ancho de 150, le doy a la tabla, vale, a esta primera columna, un ancho fijo. Entonces, en diseño en disposición, para que esto tenga una de dos, pues le puedo dar 13, 13 centímetros. Y la tabla en total tiene que tener un ancho de 15, vale. A ver, esto no lo he hecho bien. Vamos a ponerlo así, disposición. Yo quiero que la tabla tenga un ancho total de 15. No me lo está haciendo bien. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Vale. Esta tabla, le doy el formato de tabla que había generado antes, vale, porque esté así infinita. Y aquí, en cada elemento, puedo meter una ecuación. Pues E igual a MC2. Pues aquí le voy a meter otra ecuación, por ejemplo. Y es igual a... Y aquí le puedo meter otra ecuación, pues lo voy a meter de nuevo, pues, esta. Me da igual, así, así tal cual. Bien. Ahora quiero que aquí a la derecha me aparezcan las referencias. Entonces, lo que tengo que hacer es, me sitúo aquí encima y le digo, en referencias cruzadas, insertar título, vale. Y el rótulo tiene que ser este de aquí. Lo que voy a hacer es eliminarlo para crearlo de nuevo. Creo un nuevo rótulo que sea un paréntesis a la izquierda. Ya está. Lo doy a aceptar. Y él me pone el paréntesis a la izquierda y el número que le toca. Y entonces lo que tengo que hacer es un enter, perdona, un espacio, y cierro paréntesis. Ya está. Entonces él me la ha creado aquí. Lo que hago es, le digo, lo configuro como estaba siempre, vale, con el pie. Con este formato. Y me lo llevo aquí a la derecha. Le quito el enter. Y lo que veo es que me deja mucho espacio arriba y abajo, vale. Pues eso es porque yo en este estilo le había dicho que tuviera espacio anterior y posterior. Pues puede ser que necesite un formato, un estilo propio para esta referencia. Pues nada, creo un nuevo estilo. Lo que se llama ecuación. Lo modifico. Vamos a ver cuál es el tamaño que tengo, 8. Vale, pues... A esto le voy a decir que sea ecuación, a todo esto. Modifico. Me lo llevo a 8. Lo pongo... Le digo que esté a la derecha. Y en formato... En fuente está todo ok. Pero en párrafo le digo que no tenga espaciado, es decir, 0 y 0. Sin sangría y interlineado sencillo. Ok, y aceptamos. Entonces él ya me lo ha puesto aquí a la derecha. Y ahora para ponerla en las siguientes, pues lo que hago es, lo selecciono, pego y pego. Vale. A esto le digo que es también un formato de ecuación. Y a lo mejor alguno me dice, pero es que claro, me sigues poniendo un 1. No pasa nada. Como son diferentes, selecciono todo, me posiciono encima, actualiza campo y que actualice todo. También podéis actualizar una detrás de otra, ¿vale? Pero veis que ya tenemos 1, 2 y 3. Vale. Ahora, lo último que tenemos que hacer es quitar a la tabla, hacer que no muestre los bordes. Entonces lo selecciono. En diseño de tabla. Bordes. Le digo que no tenga borde. Entonces cuando desactivo esto para ver cómo quedaría. ¿Veis? Aquí me lo está mostrando. Me lo está mostrando un punteo porque yo ahora sí lo tengo configurado. Pero si lo imprimieras, te darías cuenta que te las está poniendo todas seguiditas. ¿Vale? Todas una detrás de otra. Dicho eso, esta ya me la puedo cargar. Y ahora vamos a meter una referencia cruzada a una ecuación. Bueno, pues según las ecuaciones o las expresiones 1, 2 y 3, pues lo que haría sería en referencias, referencia cruzada, busco este elemento y le digo que me ponga en este caso todo el epígrafe. Pues esta, esta, esta y cierro. ¿Vale? Pues segundo, esta expresión, esta expresión y esta otra expresión y escribo lo que yo quiera. ¿Vale? Si ahora quiero meter una ecuación nueva, ¿vale? Yo lo que suelo hacer en este caso, he creado una de tres. Pero suelo tener normalmente una de, una tabla con una solo. Pues lo copio, lo pego tal cual. Si ahora quiero meter una sola ecuación, selecciono, elimino estas dos filas, ya tengo con una. A esta botón derecho que la actualice, ¿vale? Lleva la cuarta. Y aquí lo único que tengo que hacer es editar esta expresión. Y la edito pues poniéndole lo, el texto que a mí me dé la gana. Pues sea igual a cero, por ejemplo. Y aquí lo tienes. Y esta es la manera más cómoda, en realidad, para meter las ecuaciones. Meterlas siempre con el editor, meterlo dentro de una tabla y las referencias que ven a la derecha. Entonces, tienes toda la ecuación centradita y la referencia pegada a la derecha, todos bien ordenadas y niveladas. Y con eso finaliza este tutorial.